Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana nos trasladamos a Plasencia, a la librería La Puerta de Tannhausen, para traer el resumen de las lecturas de julio, agosto y septiembre. Deciros que hoy estamos en Plasencia, en la librería La Puerta de Tannhausen, que ha sido galardonada este año 2016, junto con dos librerías más, con el premio Fomento de la Lectura. Siempre me voy por ahí, ya hay unas librerías y unas bibliotecas estupendas en España, así que he decidido que este sitio es preciosísimo para quedarse hoy aquí y para traer el resumen de las lecturas de julio, agosto y septiembre. No asustaros. Nos vamos primero al mes de julio. ¿Qué leí en el mes de julio? Pues lo tenéis en el vídeo de mejores lecturas del verano, que os dejaré por aquí por ahí o en la caja de la descripción, en alguno de los sitios aparecerá. Así que si queréis saber lo que leí en julio, ahí lo tenéis. Aparte de los libros que tenéis en ese top, leí, por desgracia, 33 razones para volver a verte de Alice Kelly. Tampoco es que tuviera muchas esperanzas con esa novela, pero todo el mundo hablaba también de ella, que la verdad esperaba un poco más. No os voy a hablar mucho más, porque fue un libro que no me gustó, me resultó bastante plano, la historia no me enganchó ni los personajes tampoco. Así que, bueno, pues nada. Para hablaros de un libro que no me ha gustado, no voy a gastar más salida. Nos vamos con ello al mes de agosto. El mejor libro que leí en el mes de agosto, como todos sabéis, es Steelheart de Brandon Sanderson. Ya os he hablado de él en otras ocasiones, así que tampoco voy a reiterar. Otro libro que leí en el mes de agosto fue una novela muy cortita, escrita por Asier Uriarte, que se titula Los que solo no estamos. Asier se puso en contacto conmigo a través de correo electrónico para decirme que había escrito una novela, que la tenía en Amazon, que iba a estar gratuita en agosto y que por favor la leyera. La verdad es que la leí, es un cuento que se lee, es una historia... Bueno, he dicho un cuento, sí, es como un cuento, porque es muy bonita. Es una historia que se lee muy rapidito, es muy cortita, la tenéis en Amazon. Os dejaré el enlace en la caja de descripción por si queréis pasaros, comprarla y leerla. Y es una historia muy bonita, muy cortita, que habla sobre la importancia de la amistad, sobre lo importante que son los amigos y que la gente que te quiere y que merece la pena, de algún modo, nunca te abandona y siempre está contigo. La verdad es que se lee en una tarde y es muy bonita y te deja un muy buen rollo en el cuerpo. También leí en agosto las dos primeras partes de la trilogía Tiger Rose, escrita por Rachel Bales. La primera parte se llama Bella al desnudo. La primera parte se llama Bella al desnudo y la segunda parte se llama Desnudando a la bestia. En esta historia, la autora nos va a contar la historia de Bella, que es una chica, bueno, pues que ha sufrido un poco en su adolescencia, vive un poco apartada del mundo, tiene pocos amigos, rechaza un poco las relaciones amorosas por una serie de problemas que ha tenido y que un buen día, por casualidad, conocerá al empresario guapísimo y maravillosísimo Daniel Baumann. Iniciarán una relación y en torno a eso se desarrollará la primera parte y la segunda. La tercera yo tengo ganas de leerla y ya sé que está escribiéndola. Sí que bebe un poco de los tópicos típicos de la literatura romántica, sobre todo con el personaje masculino, pero la verdad es que son dos libros que a mí me han sorprendido para bien. La primera parte me ha gustado mucho, me ha divertido mucho, quizás la segunda me ha gustado un poco menos porque se centra un poco en el personaje masculino que sí que es un poco más típico de la literatura romántica actual, el típico millonario cargado de problemas, con problemas en el pasado y con problemas sentimentales y con problemas para relacionarse. Pero sí que es verdad que no ha creado el típico personaje masculino súper controlador que está encima de la chica todo el tiempo, ha creado un personaje femenino fuerte que le planta cara al personaje masculino, ninguno de los dos tira del otro, está muy bien equilibrada la pareja y la verdad es que son, ya os digo, dos lecturas que recomiendo muchísimo. La primera parte me gustó mucho, tiene un final de tengo que seguir leyendo y la segunda parte tiene un final buenísimo, buenísimo y que te deja con muchísimas ganas de coger la tercera. Os dejaré también los enlaces en la caja de descripción por si queréis descargaros los libros y queréis consultarlos en Amazon, creo que los tenéis en formato digital y en papel. Y la verdad, yo os recomiendo mucho si os gusta la novela romántica. Y con esto nos vamos, ya estamos en septiembre, o sea, hemos ido súper rápido. En septiembre, como todos sabéis, leí Harry Potter y el legado maldito, ya tenéis reseña, leí El tesoro de Her y Sakovic y El libro de los Baltimore, que también os dejé a mediados de semana una reseña hablando de ellos, que también os dejaré por aquí, por la i o en la caja de la descripción. ¿Qué más leí en el mes de septiembre? Pues en el mes de septiembre leí este libro, Picnic and Hanging Rock, en la roca hanging. A ver, es un libro que yo tenía en la escantería desde la feria del libro del año pasado, no le había dado una oportunidad, no había encontrado el momento de leerlo, lo compré porque yo no sabía de la existencia del libro y lo descubrí porque leí un artículo que hablaba sobre la película que lo adaptaba y me picó mucho la curiosidad. El libro se va a situar en Australia, en el año 1900. Se va a centrar en un colegio de señoritas, en un internado de señoritas, donde se educaba a las niñas. Y el día de San Valentín, las alumnas se van a ir a hacer un picnic, precisamente, a la roca hanging, que es un sitio con una roca tremenda, con un valle, con un río, y se van allí de picnic. Unas cuantas alumnas se van a dar un paseo y desaparecen, misteriosamente, junto con una profesora. Una de las niñas que se va con ellas, vuelve, pero ha perdido la memoria y no es capaz de recordar absolutísimamente nada de lo que ha pasado. Y el libro se centrará en la investigación de cómo desaparecieron las chicas, en dónde están y qué ha sido de ellas. La verdad es que no puedo decir que no me haya gustado, pero tampoco puedo decir que me haya gustado, porque es un libro muy raro. Y quizás, precisamente, su rareza es lo que hace que no hable todo mal de él. Es un libro muy extraño, tiene como un halo de mal rollo, estás todo el tiempo desde la primera página, hay como muy mal rollo, y la verdad es que ese ambiente está muy bien plasmado, pero luego la historia no es precisamente muy potente y los personajes tampoco, son unos personajes muy extraños. La verdad es que es un libro muy raro, pero bueno, ha merecido la pena leerlo. Es un clásico, por lo visto, de la literatura australiana, porque la autora es australiana, y sobre todo lo que convirtió a este libro en un clásico y lo rodeó de tanto misterio es el hecho de que nunca se llegó a desvelar del todo si los hechos que se arranraban en el libro habían sido realidad o habían sido invención de la autora. No sabría deciros exactamente qué me ha parecido el libro, pero bueno, no ha estado mal la lectura. Lo siguiente que leí en el mes de agosto fue Hojas de Dalera, de Victoria Álvarez, que me ha gustado muchísimo. No había leído yo a Victoria Álvarez nunca, y la verdad es que me ha encantado. ¿Cómo? ¿Cómo ambienta esta mujer? Parece que está ambientado en Londres, en un cementerio, y parece que es que estás allí entre las lápidas. Nos va a contar la historia de Annabelle, que es una niña que vive con su tío en un cementerio. Su tío es el guarda del cementerio, el encargado del cementerio. Annabelle tiene dos características muy particulares, y es que una, está muy enferma del corazón, y dos, puede comunicarse con los muertos. Así que esa niña llevando por ese cementerio y hablando con los muertos, pues ya serán el eje de la historia. Con los años, Annabelle se convertirá en una medium súper famosa, y bueno, será conocida por todos. Annabelle es toda una fuerza de la naturaleza. Así me gustan a mí las protagonistas femeninas. ¡Qué maravilla! Es pelirroja, así ese pelo rojo, esa fuerza, esa valentía. Es una protagonista que se hace a sí misma durante todo el libro. Es buenísimo. Os va a gustar muchísimo. Es una historia de amor muy atípica, pero es una historia de amor combinada con misterio, con una trama de asesinatos, muy interesante. Tendremos por ahí la figura de Jack el Destripador, el detective Aberline, y yo la verdad es que es una lectura que os recomiendo muchísimo. Tengo muchas ganas de seguir leyendo a Victoria Álvarez porque desde luego es un libro que me ha encantado y es muy, 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 muy apropiado ahora para el invierno. Y lo último que leí en el mes de septiembre fue Un vestido a mi medida de Raquel G. Struch. La verdad es que no tenía muchas expectativas con este libro. Había oído hablar de él en Twitter y sabía de su existencia y bueno, lo leí en una semana muy dura de trabajo. No pensaba que fuera a leer nada esa semana y al final me enganché al libro. Pero la verdad es que me decepcionó un poquillo. Nos va a contar la historia de la protagonista que no recuerdo ahora cómo se llama. Y un poco parece al principio como una novela romántica que nos va a contar la historia de amor con uno de sus amigos que es un compañero de la universidad de su juventud y que es su amor de juventud. Pero luego el libro va deviniendo en otra temática y es que nos va a contar la historia de la relación de la protagonista con su madre que es una conocidísima modista conocida en todo el mundo es muy famosa y será diagnosticada de Alzheimer. Ella y su madre tienen una relación malísima y a raíz de la enfermedad de su madre pues se irán acercando irán destapando un poco los misterios de su pasado y por qué esa relación de madre e hija ha sido siempre tan tirante. La verdad es que es un libro que navega un poco entre dos aguas y yo creo que la autora empieza a hablarnos de la historia de amor pero al final la historia de amor no tiene importancia lo verdaderamente bueno es la historia de la madre y de la hija que verdaderamente es interesante y está muy bien narrada y muy bien escrita y es mucho más interesante que la historia de amor que al final es lo que hemos visto ya una y otra vez en todos los libros. Entonces al final gasta capítulos del libro en contar una historia de amor y al final lo bueno es la relación con la madre pero al final todo se precipita porque el libro se acaba y al final esa parte que te está gustando más termina muy rápido y al final se precipita mucho y al final la impresión que me quedó del libro pues la verdad es que no fue muy buena y no me gustó demasiado estas han sido mis lecturas de julio agosto y septiembre así que ya estoy al día dejadme en los comentarios que habéis leído durante estos meses ya sabéis que me encanta leerlos y contestarlos recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas un besito y hasta la semana que viene de lo que viene Gracias por ver el video